Yo soy... Para... Mira acá No sabía... No sabía de tristezas ¿Qué? Ni de las yemas ni nada Mala chocada Hola Yo sabía de caricias de ternura ¿Por qué me diste de querida? Cajo Eso me enseñó a mamá Eso me enseñó a mamá Eso me enseñó a mamá Eso muchas cosas más Let's do it again now Ya era muy sencillo En el mismo tiempo Ya la 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 Tú y la tienes Oh Lorenza Lleva Later Tener ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!